Revisamos ahora información que nos entrega ABC News que nos muestra un dramático rescate de una mujer atrapada en un acantilado. Es una mujer que resultó con heridas leves luego de quedar atrapada en los peligrosos riscos de un acantilado de más de 150 metros. La mujer de 24 años de edad quedó atrapada entre la parte superior del acantilado. Esto durante una excursión al Topanga Skate Park en Malibu, en California. Ella y un joven que la acompañaba trataba de bajar el acantilado de escalada libre, pero luego de recorrer 40 metros no pudieron continuar debido a las dificultades del terreno. El hombre logró volver a subir a la cima del acantilado mientras que la mujer quedó paralizada y sin posibilidades de moverse debido al miedo. Afortunadamente algunas horas más tarde la mujer pudo ser salvada por los equipos de rescate y fue derivada a un hospital.